Ma, una pregunta ¿Tú sabes quién es Emilio Concha? Emilio Concha ¿No sabes quién es? Ah, sí, este... El corrupto Bueno, eso es un corrupto, pasita, no sé ¿Por qué la pregunta? Acá dice que ha fallecido Todo un accidente esta mañana, imagínate ¿Falleció? ¿Un accidente? No, justo cuando va a colaborar con la fiscalía y tirarle de dos a sus compinches No, pues, eso no puede ser un accidente, que eso se piensa No seas ingenio ¿Será que lo mataron? No, 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 acá dice que explotaron su auto Sí Cuerpo voló en mil pedazos y no quedó nada de él, así dice TikTok, mira Pobrecito No, es que eso no puede ser verdad No, no Dígame que esto es un mentir ¿Mama, qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué día soy, hijito? ¿Mama, qué te pasa? Dime que es mentira, mi amor, es que él no puede haber fallecido Mamá, tranquila No, no, me falta el aire No, no, no Mamá, mamá Tranquila, tranquila No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Na, na, na! ¡Ya, na, na, na! Supongo que ya se enteraron Ya, cambian esas caras Me encanta como te has vestido hoy Vamos a desayunar, tienen que estar fuertes Hoy hay mucho que hacer ¿Por qué ahora jamás va a haber metro en Lima, pues? Inconclusas van a quedar las vías Que se pudren en invierno No hables así de tu padre, hijo ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Cómo que padre? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Mamá, qué acabas de decir? Yo no sé, no sé Creo que ustedes tienen que ir a trabajar No, mamá, por favor explícanos ¿Qué fue lo que dijiste? Por favor, explícanos No vas a ir a trabajar No, ¿qué estás diciendo, mamá? ¿Qué? Yo no entiendo ¿Cómo que padre? Mamá, por favor Mamá, por favor Acabas de decir que Emilio Concha es nuestro padre Emilio Concha es su padre Espero me puedan perdonar Por haber callado todo este tiempo Por favor, hijo Por favor Nos mentiste ¿Qué? ¿Qué? Ayer nos contaste una historia Diciendo de que mi padre era piloto Era surfista ¿Y nosotros pudimos haberlo conocido? ¿Pudimos haber estado con él Aunque sea un día? Sí, mi amor Pero es que yo no pensé Que esto iba a pasar Yo me hubiera imaginado Cualquier otra cosa, tal vez Irlo a ver a una cárcel Pero está muerto, mamá Pero yo jamás Pensé que esto iba a pasar Mi amor Yo lo último que quiero Que ustedes sufran Yo los amo con todo mi corazón Mamá, Jesús y Pochita No lo conocieron Mira sus caras Están apenados Somos millonarios, Walter Y afuera No No, no No somos millonarios El dinero de ese hombre No nos pertenece Nosotros no somos millonarios Por favor ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi amor? Sí, sí ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no, mamá? ¿Por qué no? Porque yo no quiero que nadie piense Que soy una interesada A mí nunca me ha importado el dinero Mamá, eres una hija Egoísta Nuestra vida pudo haber sido diferente Si lo hubiéramos conocido ¿No estás contento con la vida que te di? Obvio que no ¡Destino no hubiera hecho esto! Walter ¿Qué? Si no estás contento con todo lo que yo te di Vete Cruza esa puerta Ve tras el dinero de tu padre Si crees que eso te va a hacer feliz ¿Mamá? Mamita Perdón 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 Vamos a estar bien, chicos ¿Sí? Sí Catalina Quiero que sepas que yo siempre Siempre voy a estar a tu lado, Catalina Gracias, Leopoldo Emilio te quería mucho Leopoldo Conséguime un whiskycito Ya, pero en tacita de café Claro Ahora lo traigo ¿Tú, Catalina, quisieras tomar algo? ¿Café? ¿Un chocolate, quizá? Los chicos Los chicos seguro quieren algo, ¿verdad, chicos? Sí, yo sí Un mosca chino, por favor Y un maniá gratis, por favor Gracias Ya, Leopoldo, para hoy, pues No, no, no Dale, dale Ahora requeso Gracias ¡Ey! ¡Ey, chico! Ven ¿Sí? Toma Me traes un moca chino Un vainilla latte Y un whisky en un vaso de café Pero para hoy Apúrate Quédate con el campo Vieja altanera Confundirme a mí como si yo fuera un mozo Por favor ¿Ya ves? Te estoy diciendo Ni bien llegamos, ya nos está cayendo dinero Vamos a medias con ese billete, ¿ah? Esto es para mí Ya vengo Ya, ¿me traes un agua? Tráetelo tú Mejor me pongo mis lentes para estar como la gentita ¿Y esa gentusa? Ni idea Se habrán equivocado de entierro Obvio Oye, tú dejas de estar pelando con la ropa de los entierros Menos mal te has cambiado ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Yo no me amo ¿Yo? Mi amor ¿Mi amor dijo? Tú siempre fuiste el amor de mi vida ¿Amor de mi vida dijo mamá? A pesar de tu traición A pesar de tu traición Que no te hayas portado bien conmigo Yo siempre te amé Aunque me hayas dejado por esta otra mujer Leopoldo Leopoldo Saca a esta gente de aquí Por favor Aunque me hayas dejado por esa gringa desabrida Perdón ¿Te refieres a mí? Yo te agradezco porque tú me dejaste lo más importante Mis hijos ¿Hijos? ¿Hijos? Despídanse de su padre Leopoldo Sácalo de aquí en este momento Por Dios Sácalo de aquí ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? Dios mío Qué vergüenza ¿Qué escándalo? Tranquila Tranquila Mamá ¿Ella es la otra por la que mi papá nos abandonó? Sí Por esta mujer nos abandonó Leopoldo Sácame esta mujercita de porquería en este momento ¿De porquería me has dicho? Sí Tú Y toda tu prole de cuarta ¡Largo! ¡Ay! ¡Me desgracio! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mamá, por favor! 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 ¡Mamá! No estaba a pasarte No estaba muerto Estaba de parada ¡Ay, mamá! ¡Qué líos de barba! ¡Mamá! Bueno, creo que es mejor que se retire, señores ¡Mamá, por favor! 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 Daño han causado hoy Y tú Anda a buscar al albañil Que te embarazó ¿Qué me has dicho? ¡Dímele para ti! ¡Dímele para ti! ¡No te pasa, señora! ¡No te pasa! ¡No te pasa lo que me acabas de decir! Tranquila, mamá Fuera Escúcheme bien usted, señora No se vuelva a meter con mi madre Vámonos Mejor vámonos Fuera Vámonos Dejen esta gente loca Vámonos Nadie nos está botando Ellos son los conchas y su madre ¡Ya vas a ver de nosotros! ¡Ya vas a ver! Padre, por favor, continúe Gracias Soy yo Soy yo Diosito Nunca más me voy a portar mal Te prometo que no voy a volver a mentir nunca más Perdón todo mi pecado Perdón todo mi pecado, señor Por favor Mi bolita Acá estoy Multe ¿Estás aquí? Sí, atrás tuyo ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no grites No grites No grites Por favor Escúchame Escúchame No grites No grites, por favor Tengo fuego No grites Te voy a sacar la mano Ya Pero no grites Ya, la voy a sacar Despacito Despacito Ya Ay ¿No estás muerto? No, no Tuve un Un problemita Tuve Problemita Cuidado ya Yo te mato Emilio Concha ¡Yo te mato! ¿Por qué me hiciste eso? Chicos, chicos, chicos Yo creo que tienen que darle su espacio a mi madrina ¿Ya? Ella ha sufrido bastante Así que paciencia nomás Además todo cae por su propio peso Ahora sí Padrida, Padrida ¿Está bien? ¡Mamá! Esquerita Por favor ¡Madrina! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme, por favor! ¡Mamá! ¡Madrina! ¡Mamá! ¡Madrina, ¿está bien? ¡Mamá, por favor, contesta! ¡Madrina! ¡Mamá, por favor, contesta! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Estela! 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 Yo te mato, hijo Yo te mato ¡Shh! ¿De qué no hay mis hijos? ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias!